Entonces, ahí sí creo que si hacemos ventana para este lado, no haríamos mayor cosa, digo yo, porque va a quedar tapada con esta otra pareja. Y si hacemos una ventana para el lado atrás, creo que no quedaría bien porque ya está pegadita a la otra casa del vecino. Yo no la había visto porque está pegadita a la otra casa. Y ahí pasa el cerco y están todos esos palos. Sí, está esa pala. Entonces, lo que se puede hacer ahí es lo que yo ya pensé en dejar la pared no hasta arriba, no que la pared va a quedar de esta altura de mi mano, ¿ves? Dividiendo el baño con el resto del cuarto. Eso significa que no se va a encerrar, no va a rebotar la voz porque va a tener entrada de aire. Pero ese espacio, si hace el baño, queda libre, no queda el cielo ya. Ajá, va a quedar libre, que eso sería como una entrada de aire hacia el baño. Bueno, ese es nuestro pensado, ¿verdad? Pero si alguien más tiene alguna idea que nos lo pueda dar, la vamos a aceptar y a lo mejor que le buscamos otra mejor solución, mamá. Así es, gracias a todos por estar opinando. Gracias ahí a todas esas lindas personas por el apoyo que le han brindado a la familia de Hugo. Y, pues, continuamos nosotros haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Que es compartiéndole todos los videos al respecto de las construcciones. Aunque decían, Mari, no he visto videos de Hugo. Pero yo les explicaba a las personas, ¿verdad? De que hay vecinos, ¿verdad? Que a veces ponen gran música y no se puede. No se ha podido grabar aquí. Hemos venido, pero no se ha podido. Pero aquí estamos ya de vuelta. Ya, gracias a Dios, te regreso. Bueno, también quiero agradecer a la hermana Julia. Saluditos para ustedes, hermana Julia. Saluditos, hermana Julia. Que Dios me la bendiga. Quiero comentarles que las puertas de adentro, creo que ya lo dije en un video anterior, que cada puerta iba a salir en dos mil quetzales. Ya están canceladas. El muchacho, no sé si ya ha pasado, ya ha pasado mi viento. Vale. El filato decía que ya ha pasado, ya ha pasado mi viento. Ah, pasó. Sí, lo primero no lo había, no lo había hecho. Ah, sí, vale. Pues ya las puertas del muchacho, ya las iba a empezar a hacer. Ya están canceladas las dos puertas, que son cuatro mil quetzales. Y ya tenemos el dinero para las tres ventanas de PDC también. Gracias a Dios. Así que gracias a la hermana Julia, que Dios me la bendiga grandemente por esa gran cantidad de dinero que usted mandó. Muchas gracias, hermana Julia, por esa gran ayuda que nos ha mandado. Que Dios me lo bendiga donde quiera que se encuentre. Así que, bueno, yo quiero agradecer a todas las personas, ya. A todas las personas que me han estado apoyando. Se los agradezco a todos los corazones. Espero en Dios que Dios se los multiplique. Porque realmente nosotros, al menos nosotros, pues no tenemos como, me dijera yo, pagárselos o algo. Porque realmente se los agradezco mucho. Y como les puedo repetir, cuando yo voy a una casa así, créanme, me siento contento, feliz, porque sé que voy a tener un techo seguro. Gracias a ustedes, las personas que nos han mandado su salida. Muy agradecido con todos ustedes. Gracias. Yo quiero agradecer ahí, no sé, quién fue la persona que mandó el blog para tapar aquel corredor, cuando era supuestamente para corredor macho. Hermana, hermana Isabel, de Miami. Hermana Isabel, quiero agradecerle porque la idea que usted dio ha hecho la diferencia de lo que ahora van a ver. No lo puedo creer. Nosotros lo que hicimos nada más es buscarle forma, como ubicar la puerta y la ventana. Y cada vez que vengo yo se lo digo a Blanquita. Yo siempre, bueno, no he podido grabar, pero siempre he venido a supervisar el trabajo. Y la última vez, pues, como decía Mari, no se pudo porque había unos 15 años aquí. Sí, cierto. Estaban celebrando 15 años ahí. Había disco y hasta acá llegaba el sonido. Sí. Y yo le digo a Blanquita. Y las personas, verdad, de que a veces cuando miran que uno va a grabar también ponen musicones, ¿verdad? Sí, voy a saber por qué lo harán, pero sí. Es envidia. Ponen su música o algo ahí, pero una gran bulla que un ejemplo que no los deja trabajar a ustedes. Sí, y me decían Mari, pero, decían ahí las personas, Mari, ¿por qué no pueden subir videos con música? Así, yo le digo. Lo que pasa que tienen derecho de autor y nos tiran en rojo los videos. Entonces... Le voy a explicar más claro esto. Cuando tiran en rojo, yo les voy a decir algo. YouTube a nosotros nos paga por cada video que publicamos. Entonces, nosotros tenemos que respetar las normas de YouTube. ¿Y qué es lo que hace YouTube? Por ejemplo, si están ahí los tigres del norte, vamos y pon allá y yo grabo aquí y lo publico así. Automáticamente, ni lo he publicado y ya YouTube, como los videos ganan, tiran signo verde. Está bien, pero no hay nada. Pero cuando uno sube algo así, le tiran el signo en rojo y a la par dice, no apto para ser monetizado. O sea que ese video no gana nada. Bueno, dejémoslo que no ganó nada. Lo que pasa que más abajito dice, estás infringiendo las normas de YouTube. Y si uno sigue de necio, subiendo y subiendo así, puede que YouTube me ponga una sanción y me va a bloquear mi canal. Quizás por una semana o por dos semanas, porque no estoy respetando las condiciones de YouTube. Entonces, aparte de que no gane el video, estoy arriesgándome de que YouTube me castigue. Y me diga, bueno, tú no haces caso, pero entonces, paralizado por no sé cuántos días. Imagínese que ni Dios no quiera, YouTube me pare una semana. No podríamos publicar ni un solo video en una semana. ¿Qué vamos a hacer con todas las ayudas, los videos? Nos vamos a quedar estancados. Y a la vez tristes, ¿verdad? Porque no vamos a ganar nada nosotros también. Entonces, por ejemplo, los 15 años de Clendi, todas tenían música. El ingreso y todo. ¿Qué es lo que hice yo? Hacerle su arreglo de acá, para quitarle ese fondo y ponerle otro. Pero para eso no me genera mucho trabajo. Créanme que arreglar un video de esos me llevaba mucho tiempo. Y a veces lo probaba, pum, me lo tiraba siempre en rojo. ¿Qué hacía? Le hacía otro ajuste. Ya sé que hubo cero. Hoy le voy a quitar otro poco más. Lo probaba, pum, otra vez en rojo. Al final encontré la clave, como no me lo rechazaron. Pero, igual a veces tira ingresos compartidos. Como quien dice, si YouTube, por ejemplo, me va a pagar ese video a mí. La mitad va a ser para mí. La mitad va a ser para los Tigres del Norte. O para los Temerarios. O para los Búctiles. Entonces, bueno, como les digo, esto se puede pasar. Pero lo que sí no puede uno aceptar es que YouTube le vaya a bloquear el canal aún. Entonces, sí. Felidoso. Nos vamos a quedar sin nada. Entonces, esa es la razón, verdad. Y les compartimos esta información para que ustedes ahora sepan más. Del por qué no podemos publicar videos cuando hay música. O por qué no podemos grabar. Pero hoy no hay música, no hay nada. Gracias a Dios. Bueno. Quiero comentarles entonces que ya trajimos lo necesario, como les dije. Y en este momento, se los voy a compartir. Quiero que pasemos adentro. Vamos a ver cómo va el trabajo. O yo simplemente soy un administrador. Ustedes son los que deciden qué es lo que se hace. Y pues quiero que en este momento ustedes digan. Wow. Como va quedando bonita la casa. Así que amigos, bienvenidos. Vamos a pasar ahí adentro. Y pues ya tenemos el cemento. Todo el cemento para el piso. Le vamos a hacer una subanqueta aquí al frente también. Bien bonita. Va a venir el sábado y domingo. Va a venir otro albañil. Que es el que se va a encargar de hacer la instalación. Que es el que está trabajando conmigo allá en mi casa. Bueno, él sí cobra caro. Porque esos trabajos son caros. Pero como les vuelvo a repetir. Gracias a Dios tenemos fondos para poder pagarlo. Él va a venir. Él va a pegar todo el piso cerámico. El azulejo. Va a instalar todo. Pero bendito sea Dios tenemos para poder pagarlo. Así que Mari. Vamos a hacer otro ángulo. Tú te vas a poner allá. Y nosotros vamos a estar aquí para que conozcan. ¿Cómo se ve de bonita? Yo estoy enamorado de esta casa. Y cada vez que vengo a Blanquita. Porque a veces no lo hallo. Le digo Blanquita. Blanquita. Qué linda casa. Así lo digo, ¿verdad? Qué bonita. Cómo me gusta esta casa. Y viene Mari y me dice. Una sí le deberías de hacer a Levi. Ahí no pensé en eso todavía. Si apenas no hemos terminado la de nosotros. Luego yo vivía pensando en la de Levi. Pero a lo que quiero llegar es que. Sí que está bien chula. Está bien bonita. Porque tiene primero, segundo, cuarto. Tercero para cocina. Ay, qué más puede pedir una mujer. Sí. Es que está preciosa. Me gusta mucho. Así que amigos, bienvenidos. Miren cómo se mira allá repellado. Todo acá. Todo bien bonito. Gracias a ustedes. Está logrando. Ahora, miren cómo se mira a Hugo ahí. Tontas aquí, su güey. Estoy muy agradecido con todas las personas. Como te dijo, gracias a ellos. Es que está esta diferencia y está esta casa. Estoy muy agradecido con todas las personas. Y vean lo que tiene a la par Hugo aquí. Un fotoplas. Y además, como le decía yo a don Pablo, no lo podía creer, pues. Todo lo que él trajo estos días. Así se lo dije, ¿verdad? Ajá, que me costaba creer todo lo que él había traído. Todo ese material, ¿verdad? Yo creía que no se iba a llevar a cabo lo de un baile. Entonces, como no estaba en el presupuesto. Nada. Ya que gracias a todas esas lindas personas que se unieron y apoyaron más para que esto se pudiera hacer a cabo. Pues muy agradecido. Que Dios les multiplique su bendición. Este, ahí está el fotoplas. También quiero compartirles. Bueno, trajimos de todo. Yo traté la manera de comprar todo lo que se va a necesitar. Aunque hay cosas que todavía faltan. Pero aprovechando el viaje hasta acá, le dije a muchachos, pues. Quiero que me mandes esto, esto y esto. Y pues, como les dije, ya tenemos la bomba. Ya tenemos todo para la instalación. O sea, que este tanque, este tanque que tú ves aquí, ese va a llevar su bomba aparte. Su lito para él. Es que esto va a ser directamente para ellos. Ya ellos allá, vamos a procurar dejarles, hacerle una instalación. De hecho, tú me comentabas, Mario, respecto de alguien que quiere como, como que dejemos una llavecita, una mariposita acá en la cocina y me parece buena idea. Pues ella me estaba diciendo, bueno, se los contamos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!